Roberto, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Así es, aquí en Colinas del Norte la situación es terrible de estas escalinatas. Los vecinos mencionan que hace dos años las autoridades no realizan mantenimientos. Ellos hacen mingas, pero son insuficientes. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes cómo en varios tramos realizan la limpieza. Sin embargo, la maleza es tan tan alta que les tardarían muchísimas semanas. Y obviamente el tiempo y las condiciones económicas no son las suficientes para que puedan dar mantenimiento. Vamos a hablar con los moradores para que nos cuenten qué es lo que sucede con estos grados. Ustedes pueden ver ahí abajo cómo también hay un pequeño derrumbe que se hizo luego de un aguacero muy fuerte en este lugar, dificultando aún más el tránsito por este lugar. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a TBC. Estamos muy preocupados ya que este derrumbe del graderío que conecta la calle B22 con la B21 ya está tres años y no hemos tenido respuesta, no hay mantenimiento, no hay alumbrado público y esto se ha hecho para que se resguarde la delincuencia y muchos desaltos. Incluso ha habido agresión a los vecinos, apuñalados, de lo que está abandonado todo esto y la maleza les cubre a la delincuencia. Tito, mire, aquí lo que sucede, también el cemento se está cediendo y aquí también hay un hueco. La persona que no conoce en ese momento se puede caer también en estas circunstancias. Dicen también que cuando llueve y la poca limpieza que logran hacer, también una rejilla está tapada y eso también aún dificulta más. Claro, baja todo lo que es del agua y se ingresa a las casas que están con los muros para abajo. Son construcciones empinadas y se entra el agua. Es bien difícil porque no hay una limpieza de las alcantarillas constante también y esto provoca que esto se llene de basura. Como usted ve, los vecinos hemos tratado de hacer mingas, pero no es suficiente. Necesitamos mantenimiento permanente. Claro que sí. ¿Y qué pasa, señor? Buenos días con la luz en este sector. Buenos días. Aquí en realidad lo que se necesita es el alumbrado público para evitar que sean asaltados los compañeros porque aquí hay mucha delincuencia. Aquí fuman la droga en cantidad, en la 20, no sé en qué parte, pero te controle un poco la policía para que la situación de todos los vecinos, porque estas gradas sirven no solo a colinas del norte, sino a caminos de la libertad que concurren desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, necesitamos bastante apoyo para que las cosas marchen mejor. Claro que sí. Miren, en estos momentos ustedes pueden ver ahí cómo la hierba está como aplastada. Entonces, eso da que pensar que por aquí es donde se esconden los ladrones. Y si es que camina la gente desde las 4 de la mañana, imagínense la importancia de que aquí haya luz. Y obviamente mantenimiento es un foco de infecciones las casas aledañas. Estas dicen que estaban en nada, pero las casas aledañas limpian todo el tiempo porque dicen que hay hormigas, roedores, arañas. Y claro, eso también es otra dificultad en este lugar. Así que ustedes han visto en las imágenes la importancia de que en este momento y en este lugar se realice un mantenimiento integral de estas gradas que continúan hasta la parte de abajo, casi hasta llegar al sector que colinda con el condado. Imagínense la cantidad de personas que utilizan las gradas y transitan por aquí. Esa es la información hasta el momento. Apelamos entonces a las autoridades, Roberto. Sofía, tres años de abandono. Eso se llama tres años de abandono, de acuerdo a lo que ha dicho la vecina.